Aquí le voy a dar de este mismo tribunal electoral a un candidato que inclusive está corriendo en el caso de Odebrecht en el año 2018 que no accede porque el fuero penal electoral es precisamente para este tipo de cosas. Es precisamente para que un candidato, espero estar postulado, espero ganar, puede ser que también puedo perder el domingo, y automáticamente me convierto en candidato a presidente de la República. Y si bien eso es cierto, a mí me han supuestamente quitado el fuero, en otro caso, en el pasado, no es menos cierto que, como hicieron lo que dice el fallo aquí del señor Rómulo Ruz, que es el presidente del cambio democrático ahora, que este foro penal electoral es una garantía de protección, no solo una... Es una garantía de protección, no solo de los candidatos, sino del proceso electoral. O sea, en otras palabras, estas elecciones del año 2024 están en juego. Si hay alguien que va de puntero a las encuestas, por argucias leguleyadas que no existen, ni siquiera nos han permitido, no nos han permitido nada en ese juicio. O sea, hay un juez en la época nazi que se llamaba Roland Friessler, que decía el juez del pueblo, que condenó a todos los supuestamente acusados después del atentado contra Hitler, los condenó y los mató a todos. Y era un juez muy sanguinario. Esta persona, esta juez que está juzgando a Mandur, le han prometido ser la magistrada de extensión de dominio, le habían prometido ser magistrada de la Corte Suprema. Así que la tienen ahí con un solo propósito. Ella le dice no a todo y a todo el mundo. Es una señora que no respeta la ley, no respeta el debido proceso, no le importa nada con nada. Es una Roland Friessler en cualquiera. Yo sinceramente me siento muy apenado de venir a ustedes con esta peronata anticipada, pero como yo conozco mi país, porque ya fui presidente, yo sé consecuencias en las habas en este país. Esto todo está siendo orquestado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que se llama María Eugenia López, que es la que controla todo el sistema judicial en Panamá. Miren, yo tengo 71 años. A mí no me queda mucho tiempo más de vida, estadísticamente hablando. El promedio de vida en Panamá son 77 años, y es que en promedio me quedan 6 años más. Pero no lo díense de mí, es que hay 4.400.000 personas allá afuera que van a ver lo que está pasando en el Parajo, en Guatemala, creo que en Ecuador y en otros países, nos están sacando a los candidatos por cuestiones leguleyadas, por tecnicismos, o por cualquier cosa. Aquí deben dejar fluir la democracia, que es el pueblo que está ahí afuera, el que elija y decida quién debe regir los destinos del país. Y yo me siento muy mal que habiendo sido presidente de este país, habiendo trabajado por la democracia, habiendo aceptado una derrota cuestionada de mis candidatos en el 2014, me quieran aplicar a mí. No me quieren aceptar. Le estoy adelantando. Los magistrados del Tribunal de la Universidad se lo dieron a dos candidatos. No me lo dan a mí ahora. Yo creo que ahí empezamos mal. Ahí empezamos mal. Le digo que empezamos mal. Porque ya yo veo lo que viene en el 2024 con las elecciones. Aquí quieren imponer al candidato de gobierno que marca 2% de Tula a Tula, como dicen aquí en Panamá. El señor no marca, no tiene aceptación, tiene 76% de negativos, totalmente rechazado, como este gobierno está totalmente rechazado. Un gobierno que en cuatro años ha duplicado la deuda externa panameña y no ha hecho una obra sobcuenta de la pandemia, sobcuenta de la injusticia, la corrupción y la ignorancia también. O sea, yo no quiero venir aquí a ustedes a llenarlos, llenarlos, como decían, con mucho griso, de problemas. Pero sí quiero darles esta inquietud, no solamente del Tribunal Electoral, sino del proceso electoral panameño. Porque esta es la primera primaria que vamos a hacer. La primaria no debería haber ningún problema. No debería haber, en un partido que se fundó en pandemia, se inscribió rapidísimo, tiene 234 mil. Si no tiene más, yo no he querido que haya más problemas. Entre más grandes, más problemas. Y si esto a mí me viola la ley, como me la han violado la ley, si me viola ahora la ley electoral, aquí no va a haber un proceso electoral justo, libre y democrático, en el 2024. Y eso es, verdaderamente, Panamá, quien sabe, uno de los últimos bastiones que hay en el continente donde se respeta la democracia. Yo tengo que quitarme esos sombreros ante los magistrados del Tribunal Electoral y ante los funcionarios del Tribunal Electoral, porque son todos muy competentes, muy eficientes y verdaderamente son dedicados y son muy cooperadores todos aquí. Desde el, desde el que te abre la puerta de seguridad hasta el más alto de los magistrados, no puede haber ninguna queja, pero lo que no puede haber aquí ninguna influencia política, ninguna influencia mediática, lo que tiene que haber es un fiel apego a la ley, sea cual fuere la ley. ¿Cómo es que dicen? Esa es tan dura la ley, es así mismo. Dura la ley, pero no es la ley. Yo, pues, quisiera también decirles, pues, que, que invitarlos a que nos siguen acompañando, que nos acompañen en este proceso el día domingo, que va a ser una fiesta de mucho entusiasmo, hay 655 mesas, deben votar, bueno, a 250 mil personas, no creo, cuando son elecciones primarias, la gente no, no tiene mucho que se dejen votar, les voy a decir la verdad, porque nada más se está corriendo por el cargo del presidente. Las otras elecciones primarias nuestras para los cargos, para los distintos cargos de elección popular, que hay donde se va a haber competencias, hay donde se va a haber peleas, hay donde se va a haber problemas, porque hay lugares que hay 12, 15 candidatos corriendo por un puesto, este, esas son, ¿cuándo? El 2 de julio. El 2 de julio. Así que, yo, yo veo, veo que estas elecciones el domingo van a ser muy, muy suaves, muy amenas, no va a haber mucho problema, no va a haber problema, ¿no? Pero, sí quería dejarles constancia de mi preocupación, no por mí, porque yo soy irrelevante, porque también hay otra cosa que no se han dado cuenta, las encuestas, yo tengo 3 años que están encuestando, encuestando dos, dos encuestas, una que publico, que publican los periódicos, y otra que no publico, aprobada, una aprobada por el Tribunal Electoral, la otra, una de las encuestas ahora muy serias, todas las encostadoras de todos los otros que ponen bien, primero los otros hayan regado tras la ambulancia. Sí, le quiero decir que, como bien dije al principio, no culpo a los otros que quieran regarme, no los culpo, pues yo haría lo mismo, quizás, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo quejarme de algo que yo no haría, o me gustaría no pasar, vamos a ponerlo así, me gustaría no pasar, porque tenemos a este señor ahí, este señor que haga lo que yo haga, voy a subirlo, que ando, que ando yo haciendo aquí, porque yo no lo culpo, pero lo que sí culpo, a este gobierno, que está metiendo sus manos, sus manos sucias, en este proceso, y aquí hay una mano peluda, y quién sabe, lo que aquí hay, muchos países llaman el establishment, que no quieren que este país cambie, que quieren, quieren que la gente siga siendo más pobre, la gente, no haya educación, no haya transporte bueno, no haya seguridad social, no haya medicina, porque, aunque usted no lo cree, hay mucha gente que está en eso, que sorprendería, cuando yo se meto aquí en Panamá, la cantidad de personas, de bien, que no querían que se hiciera, o que no querían que el pueblo tuviera la mejor calidad de vida, pero bueno, eso dejaría ir a otro costal, y lo que sí, pues, quiero expresarles, pues, gracias, por haberlo escuchado, cualquiera pregunta que me quieran hacer, más que bienvenidos, el domingo, y los aprenderemos con el corazón abierto, esperemos, pues, que sea de su agrado lo que van a ver, en el antiguo, que es el Hotel Panamá, el antiguo, es un hotel viejísimo, que se está remodelado, que antes era el Panamajito, de los años 50, pero está, está emparchadito, así que se ve bien, se ve bien, y, y bueno, no sé si hay alguna pregunta que alguno de ustedes quiera, lo que sí quisiera es que hicieran este comentario a los señores magistrados, porque, esto está en el tapete y en las manos de ellos, en estos instantes, en estos instantes, y no, para mí, para mí sería el preludio a un fraude, lo digo, y lo voy a gritar a Sota Ocho, voy a gritar a lo alto, largo y ancho de este país, si a mí me violan mis derechos, si a mí siguen violando mis derechos, con todo y todo, hagan lo que hagan, yo voy a ser presidente, porque no les terminé de decir, que he estado haciendo encuestas en los últimos tres años, miren, yo acabo de hacer un comercial con mi perrito, de un hospital, no sé si en cuántas, primero es un millón, tres, millón, cuatro, en mi cuenta, una de mis cuentas, de vistas, y yo, una de las preguntas que yo hago, porque yo siempre he prevenido, es, si yo no corro, tengo un voto muy duro, si yo no corro, votarían por el candidato que yo le ponga la mano, miren, si yo pongo mi perrito Bruno, mi perrito Bruno Garza, si quieren que me van a morder a mí, se van a morder a mí, yo pongo a mi perrito Bruno, mi perrito Bruno Garza, y reto a cualquiera que hagan la encuesta, pero yo espero, porque las cosas se hagan bien, Panamá se necesita la reconciliación, Panamá no necesita más pelea, no necesita más persecución, si seguimos en el ritmo que estamos y que vamos, vamos más, este país va para el despeñadero si aquí nos hacemos un gobierno de unidad nacional, un gobierno que sea comprensivo a todos los sectores y que incluya a los más recasentantes como a los de ambos lados, y hay que hacerlo, y cuidado hay que hacer una constituyente, cosa que nadie quiere hablar aquí porque uno sabe dónde empieza pero no sabe dónde termina, y quién sabe hay que hacer una constituyente porque el sistema que está podrido de pie a cabeza, se lo digo sin ánimo a equivocarme, de pie a cabeza, y bueno, es una labor muy difícil que sentirse como me siento yo, me siento muy mal que no se respete la democracia en un país que le estén haciendo lo que lo están haciendo, ustedes no te imaginan la prevención que tengo yo, chavos, teléfonos, el seguimiento de todos, es el gobierno más perseguidor del mundo, es el gobierno más perseguidor del mundo, esto es una mezcla de fascismo y comunismo a la ultranza, a la ultranza, y desafortunadamente pues, me toca a mí darles esta prelata, me perdone mi imprudencia a decirles todas estas cosas que realmente quizás están fuera del lugar, pero si no se lo hubiera dicho, yo no soy quien soy. Muchísimas gracias, parte de la ventaja que tienen estas selecciones primarias que son separadas entre los partidos es que notan este tiempo con el partido político que está corriendo para poder escuchar más, para poder darles el tiempo y poder conocer también más sobre el partido que generalmente no nota tiempo, así que muchísimas gracias. Yo solamente preguntaría le agradezco a la charla y bueno, estamos, usted está preocupado por una eventualidad del día después de la elección, después del domingo. Sobre el proceso en lo que fue hasta acá desde la elección del partido, de su candidatura, las reglas de la contienda con sus otros contendientes dentro del partido, es decir, sobre las condiciones en las que se va a desarrollar la elección este domingo, más allá de estas circunstancias que son, digamos, fuera de lo que tiene el partido. ¿Qué le pareció que se tiene alguna...? Mire, yo creo que muy bien, yo creo que el Tribunal Electoral, tengo que decirlo, ha sido muy colaborador, muy eficiente en todo lo que está haciendo, espero pues que los resultados no demoren tanto como demoraron con el partido Cambio Democrático que les demoró casi un mes, mes y medio reconocer una elección de 105.000, 107.000 personas que estaban corriendo para dos distintos cargos de elección y convencionales del partido. Aquí, en este caso, en este momento en especial, es nada más un puesto que van a escoger, espero salir favorecidos. Yo lo que espero que con este ejercicio democrático, por lo menos, y quién sabe, los otros procesos se iban a hacer un poquito más turbios, diría yo, más, 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 no tanto competitivos, sino más competitivos, porque el PRD tiene 6, 7 candidatos y va a ir muchas peleas. El partido Cambio Democrático de dos peleas es una mujer contra un hombre que se quiere matar. Y yo creo que ahí no hay ninguno otro más, porque la ley dice aquí que cuando un partido, si bien es cierto, hay 9, 8 o 9 partidos, si un partido tiene menos de 100.000 inscritos, no necesita hacer primaria presidencial. O sea, que nada más hay 4 partidos que irían, tienen que hacer primaria presidencial, pero esos 4, solo 3 lo van a hacer. Los otros 1, el PRD, que ahí lo vamos a hacer mucho más. Y la de Cambio Democrático que también creo que va a ser muy divertida. La van a pasar bonita ahí y van a tener que tomar posiciones y la había se van a reír bastante. Acá, esto va a ser un proceso mucho más fluido y mucho más... Yo lo único que quiero pedirles es que después que vean este proceso, no vayan a extrapolar que este proceso los otros van a ser igual, los otros sí van a ser problemáticos. Y el Tribunal de Colombia tengo que decir que en nuestro caso se han portado muy bien, han sido muy cooperadores, han sido muy eficaces, nos han ayudado en todo lo que le hemos pedido. Aquí las primarias del Tribunal Electoral por ley ahora las pagan el mismo Tribunal. O sea que nosotros no ponemos ni presidentes de mesa, ni secretarios, ni jurados, ni nada. El Tribunal Electoral se encarga de todo, el Tribunal Electoral se encarga de recoger los resultados y traerlos a la Junta Nacional de Curtinios, porque esto no es... Aquí no hay juntas, no hay distintas juntas porque no hay un cargo a nivel nacional. O sea, pues que los resultados deben ser rápidos, deberían ser rápidos, también por la cantidad de personas que van a votar y deberían, yo espero y asumo que se puede buscar una tendencia muy temprano en el día dominio, a diferencia de los otros partidos que sí sé que le va a tomar más tiempo.